Bueno, para los que no me conozcáis, soy Adrián Gómez, soy ingeniero y especializado en eficiencia energética y tengo mucha experiencia en hostelería y en eficiencia energética y en maquinaria. Y bueno, soy un asesor independiente de eficiencia energética y llevo más de 10 años viendo cocinas, viendo hoteles, viendo cámaras floríficas. Entonces, tal como quede con Mario para esta charla introductoria un poquito más técnica para la eficiencia energética que es una parte imprescindible para la sostenibilidad. Bueno, lo que quería transmitiros. Las tres patas imprescindibles dentro de vuestro restaurante para el consumo de la energía y los costes de la energía. Yo siempre voy a hablar no de costes de producto, costes de personal, que es lo que se lleva el 95% de los gastos de un restaurante o el 90% de los gastos de un restaurante, es el personal y es la materia prima y es los alquileres. Y en un pequeño porcentaje, pero que si quieres ir a la eficiencia energética, a la sostenibilidad, pues es la energía. En algunos restaurantes esto sube bastante. Pues la basamos en analizar nuestra cocina, nuestro comedor y nuestra adquisición de la energía o la compra de la energía. Entonces, si vemos estos tres bloques, que ahora vamos a analizar parte por parte. Cuando hablamos de cocina, dentro de la cocina lo peor, lo más consumido, lo que más consume y lo que más tenéis que entender que es vuestro enemigo número uno son las cámaras de refrigeración. Porque siempre están encendidas, porque aunque no, parece que son térmicos pequeñitos. Siempre ves el térmico del horno, que es un enchufe grande o un meotérmico grande. Pero lo que siempre está encendido es lo que siempre nos va a consumir. Y entonces, si analizáis las facturas y veis, por ejemplo, los días que... Yo quería enseñaros una serie de técnicas para aprender a que seáis conscientes de lo que consumen las cámaras frigoríficas. Los días que el restaurante está cerrado, o las noches, o las horas en las que el restaurante estáis cerrados, si sacárais con el número de los kilovatios hora del contador de la energía, esas horas de cierre o ese día de cierre, y decís, hoy, un día del año, han consumido un número, 674 kilovatios hora, y te vas al total de la factura, y ves que al total del año has consumido 7000 kilovatios hora, el 30% son cámaras de frío. Es lo que ocurre en tu restaurante cuando tú no estás. A eso se le sumará, cuando tú estás en el restaurante, estás cocinando, estás abriendo, hay luces encendidas, hay aire acondicionado. Pero la realidad es que entre un 30 y un 40% de la energía se os va en frío, en botelleros, en cámaras, y en mantener el restaurante, los stand-by's, o lo que se dejan. El reto, y la primera medida de eficiencia energética siempre será reducir, del 40 al 30, o del 30 al 25. Y las técnicas para reducir ese gran consumidor, y es el gran consumidor, fuera de hornos, fuera de aire acondicionado, es cierto que puede haber un restaurante muy nefasto, que el aire acondicionado se coma el 60% de él. Pero son casos que tienen mucho trabajo por delante. Pero en un restaurante que esté cuidado, tener en cuenta que la cámara frigorífica del frío, se puede verificar que tiene que estar contenido. La idea es ir enseñando a los grandes consumidores, para que podáis entender quién es vuestro enemigo, o quién es el elemento de vuestro restaurante con el que tendréis que competir. Cuanto menos refrigeración, o las cámaras se utilicen llenas, optimización del espacio refrigerado, menos apertura de cámaras, más mantenimiento de cámaras, eficiencia A++ en los refrigeradores, no equipos de arcones que te regala el fabricante de helados, y los usas para, que son máquinas de regalo, y que tienen ratios de eficiencia muy malos, los que hacen ruido, los que no terminan de enfriar bien, los que tienen pérdidas por todos lados, todos esos indicadores es dinero de tu bolsillo que estás tirando. Y entonces la refrigeración es un gran a tener en cuenta dentro de los restaurantes. Si entramos en la otra parte que es la cocina de la cocina, que es la cocción, que es imprimir calor para cocinar, imprescindible en el proceso del restaurante, la otra gran regla de oro es calor con electricidad, es muy costoso. ¿Por qué? Porque la electricidad es cara y porque es una resistencia eléctrica que calienta un proceso. Ya sea para calor, para un termoeléctrico, o ya sea para cocinar, siempre que se utilicen resistencias eléctricas, eso te va a costar muy caro. Siempre será más económico, pues el gas, o una plancha, o unas cocinas de inducción, etcétera, etcétera. Eso lo iremos viendo, pero todo lo que es dejar la cafetera encendida, dejar las planchas encendidas, dejar el stand-by de los lavavajillas extendidos, claro, aquí es donde está la diferencia. Un producto de gran calidad tendrá un stand-by muy bajito que puedes dejar encendido y que no te va a consumir. Es como un ordenador hace tiempo, o un ordenador hoy en día. Yo el ordenador creo que lo apago una vez a la semana, porque el stand-by de mi ordenador ya es muy eficiente. Pero antiguamente el ordenador iba chupando las teles, etcétera. Pues con los equipos de maquinaria, lo antiguo tiene mucha mejora por delante, se han mejorado que lo moderno, que es más inteligente para cuando me usa gasto, cuando no me usa no gasto. Estoy hablando de lavavajillas de carga parcial, de hornos inteligentes que tienes una bandeja y gasta este tipo de equipo. Ahora lo analizaremos, las mejoras. Pasa Mario si puedes. El otro lado, el comedor. Depende del restaurante. Hay restaurantes que tienen comedores muy pequeños, hay restaurantes que tienen el comedor dentro de un centro comercial, y no es cosa de ellos, es decir, no me hace gasto. Gasto en el comedor, cero. Y hay restaurantes que tienen unas naves enormes, con unos comedores imposibles, con unas cristaleras increíbles, y enciéndese el aire acondicionado y ves el contador que se vuelve loco. A pasar, ahí, la lucecita. Cada caso, cada restaurante, el comedor no lo tiene igual. Y aquí, cada tipo de restaurante tendrá unas circunstancias. Las reglas generales, pues, el que es dueño de un restaurante y sabe lo que se paga la luz cuando llega a los meses de verano, sabe lo que consume su restaurante. Es decir, nosotros sabremos lo que gastamos en nuestro comedor, porque cuando son restaurantes que abren en verano, o sea, abren todo el año, o abren en invierno, sabes que las facturas se te disparan los meses de verano debido a la climatización, y ya sabes lo que consume tu restaurante y que cuando llega el verano ya tienes que pagar 600, 1000 euros más para ese mes. ¿Por qué? Porque tu calefacción es donde tienes que mejorar. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. O sea, las máquinas más eficientes te van a gastar menos. Que no entre tanto sol dentro de tu restaurante, todo este estudio técnico, cualquier profesional de los que van a hablar aquí, que tienen mucha trayectoria, te van a asesorar para reducir el impacto de energía y de coste de energía en tu restaurante. La estrategia que yo, lo que yo intento transmitiros es que entendáis, aprender a entender cuál es vuestro punto crítico en el restaurante donde tenéis que atacar y donde tenéis que enviar esos esfuerzos para reducir, porque a lo mejor de comedor va muy bien y el problema no tenéis, pagáis muchísimo en cocina, o a lo mejor de cocina y vais bien, pero estáis utilizando equipos portátiles puntuales para una carpa prefabricada de estas que se ponen ahora en verano, una terraza y ponéis pingüinos y cosas así, o estáis trabajando en un comedor, que por lo que sea, todo abierto, pero refrigeración para atraer al público y estas cosas que vemos en zona de verano, zona de playa, que es criminal. ¿Pasa Mario, por favor? Entonces, bueno, ya sabéis evitar estas cosas que he dicho, radiadores eléctricos, pingüinos, equipos, pero claro, esto es esfuerzo económico, esto lo sabemos. En cuanto al otro gran bloque que tenéis que tener en cuenta, podéis tener vuestro comedor bien, porque está bien diseñado, es una cosa nueva, se ha trabajado, o directamente el comedor es cerrado, no tiene ventanas, no tiene exterior, no tiene fugas, más ventanas igual a peor. Claro, cuanto más es posición al exterior, tu calefacción va a ser peor. Y la cocina, vuestro proceso, pues las cocinas son equipos nuevecitos, está todo bien, puede ser que el problema lo tengas en la compra de energía. Esto es importantísimo, tenéis que entender una cosa muy fácil, un restaurante que tenga uno o dos restaurantes, o sea, un pequeñísimo empresario, que pague 30.000 euros, 20.000 euros al año, cuando vaya a comprar luz y gas, siempre va a recibir peores condiciones que el McDonald's, o una pequeña cadena, o Goico Grill, o un empresario de otro nivel, o una cadena hotelera, etc. Entonces, vosotros siempre vais a estar en otro lugar, a menos que se hagan, pues eso, desde los gremios, se trabaja, desde los gremios de hostelería, desde las asociaciones, se trabaja para hacer compras conjuntas, etcétera. Entonces, lo que tenéis que entender, supongo que ya lo sabéis, que podéis cambiar de compañía, y contratar con cualquier compañía, como los seguros, es decir, no estáis atados a Endesa, ni a Gas Natural, ni a Iberdrola, ni nada, es decir, comparar y cambiar, os dejo el link del ministerio, donde podéis entrar, hacer doble clic, meter vuestros datos, y os van a salir chorrocientas empresas, y por la parte de arriba, las más baratas, veréis algunas que son conocidas, que son de fiar, que no vais a estar yéndoos a una compañía de estas low cost, que yo tendría cuidado con estas cosas, que es importante, ese dinero al año. Quiero decir, hay herramientas, hay profesionales, y luego, la otra parte, que no es el precio de la energía, tenéis ajustes de potencia, porque habéis comprado un local que estaba en un régimen, y ahora estáis en otro, tenéis penalizaciones por exceso de reactiva, que la causan, esto es técnico, esto es complicado, y esto será difícil que vuestro negocio, que es la hostelería, entendáis de esto, que es la ingeniería, que es la especialización. Os lo doy, porque os recomiendo que miréis estas cosas, miréis estos conceptos que yo estoy hablando aquí, y cuando veáis que las facturas, y por eso os doy ese dato de ahí, de un precio estándar de luz, y un precio estándar de gas, esos dos datos, y os enseño cómo calcularlos, cogeis los euros de vuestra factura, sin el IVA, le quitáis el IVA, y ponéis el número, sumáis los términos de kilovatios hora, P1, P2 y P3, y lo ponéis debajo, y os dará euros por kilovatio, pues aquí tenéis un número de referencia, si estáis en 15, estáis en 16, o estáis en 14, estaréis bien, si estáis en 20, estaréis mal, y tendréis mucho margen de ahorro, y entonces preocupaos. El gas, bueno, los que consumen muy poquito gas, tendrán un precio alto, pero no pasa nada, porque al final del año son 200 o 600 euros, pero los que consumen mucho gas, si tienen un precio alto, tienen un potencial mejora. El tema del precio no afecta directamente a la reducción de emisiones, no afecta a la sostenibilidad, pero nos ayuda a costear otras inversiones, o sea, tener optimizado la eficiencia energética en nuestro restaurante, primero que nos quita el disgusto de la tranquilidad, yo gestiono energía de grupos y grupos de empresas grandes, y la tranquilidad de decir, sé que pago lo que tengo que pagar y no más, y eso ya te quita un problema de tu cabeza y ya te da esa tranquilidad. Así que este es el otro aspecto importante a tener en cuenta. A ver si podemos, casi. Vale, en resumen, refrigeración, tenerlo muy en cuenta, se lleva entre el 30 y el 40% de una cocina de un restaurante que funciona, el equipamiento de cocina, la campana de ventilación que no lo hemos conectado, otro gran eternum conectado que está consumiendo y hay medidas de eficiencia energética, el comedor y el precio de la luz, ¿puedes pasar? Eficiencia energética, bajar, sí, sigo a la siguiente, vale, esto sería, os voy a poner un caso para que lo interioricéis, un caso normal de un restaurante de ciudad que podáis imaginar, que habéis visto muchísimos restaurantes, un restaurante de ciudad de 400 metros, 500 metros, que tiene, pues eso, sus elementos normales de un restaurante, pasa a la siguiente diapositiva, si un restaurante es poco eficiente porque tiene mucha cocción eléctrica, plancha eléctrica, freidora eléctrica, evidentemente, fogones es poco probable, pero si tira mucho del horno eléctrico, porque hay veces que las cocinas son complicadas y está eléctrico, cámaras de frigorífico, porque es el típico restaurante que empezó con poco presupuesto y tiene los arcones, tiene las cámaras de botellero de Coca-Cola y de la estrella que le han dado y va tirando con eso, empieza con eso, humildemente, los radiadores en la cocina porque quiere dar esa sensación invierno del radiador eléctrico en la terracita, estoy dando un caso nefasto, y una compra de luz sin asesorar que le ha venido el primer comercial que se da pronto delante y le ha dado, vamos, se ha vendido ahí a lo que fuera, ir rápido, ir no mirar por tu negocio, no es lo más habitual, imaginaos lo que está en 24.000 euros al año en energía, luz y gas, vale, un número, los restaurantes que ya tienen el gerente, el administrador, está en el restaurante, es consciente, intenta pagar, intenta controlar, tiene una diferencia de gasto anual de 4.000, de 5.000, es decir, está ya en un nivel muy inferior, porque ya se gasta un poco más de dinero y ya pone estufas de butano, se gasta un poco más de dinero y ya tiene unas cámaras de 4 puertas con un nivel de eficiencia, ha podido hacer una instalación de gas, todo esto va a reducir, mira, cuando va a hacer una compra de luz, pues se ha preparado el tema y tiene una persona de confianza, tiene un asesor y cuando entramos, pero ahora está el siguiente nivel donde quiero que os situéis, si tú colocas la mejora en equipos, en máquinas y la inversión inicial o la renovación del restaurante va orientada a equipo de calidad, la mejora es muy grande, o sea, la reducción económica anual es de miles de euros y esto multiplicado por 5 años o por 7 años que suele tener una inversión de una máquina cara, acabas amortizándolo entre 3, depende del uso que le des, si tú trabajas mucho tu horno, la cocina, bandeja de horno, trabajas el horno, un horno bueno te va a reducir muchísimo, o sea, lo vas a amortizar, te va a costar más inversión inicial pero al cabo de entre 3 y 5 años tú lo vas a amortizar, si tú tiras de mucho lavavajillas, mucha copa, mucha vajilla, mucho gasto en este aspecto, un buen lavavajillas eficiente, que se apague, que lo tengas ahí, que tenga buenos standbys, que tenga un calentamiento eficiente, se va a amortizar, es un poco el gráfico que quería deciros que me baso en la experiencia y me baso en que podéis entre vosotros tantearos ese aspecto, o sea, cómo es tu lavavajillas, o ir a ver, o ir a conocer, o hablar con los comerciales que os van a dar esos datos, sí, hay más coste, pero antiguamente el precio de la luz era irrisorio, era muy pequeño, pero ahora luz y gas estamos en precios altos, no va a bajar, no tenemos, y lamentablemente casi ninguno de los restaurantes se puede poner placas solares en su tejado para generar su propia energía eléctrica, los que están en polígono y están apartados y están en otras condiciones, se pueden poner sus placas solares, se pueden hacer, yo esto lo veo mucho en restaurantes de polígono, restaurantes de carretera, restaurantes de las afueras, esta gente, ya os vendrán los comerciales a atacaros y a venderos placas solares por todos lados, precaución y cautela, pero cuando es con confianza se puede ir, se puede ir esto. Pues ya para terminar pasa a la siguiente, bueno, el controlar y tal, pero lo que repito un poco los puntos que os comentaba, cocinas, no dependencia de la electricidad, pero si son dependencias de la electricidad, gas y dependencia de la electricidad que sean equipos inteligentes, equipos de alta calidad porque lo vais a amortizar, esto es complicado siempre porque depende mucho del jefe de cocina, del chef, que es el que tiene que decidir cómo cocinar, esto es consciente, pero tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta porque los fabricantes hoy en día dan unos ratios de A++, Energy Star y este tipo de clasificaciones que es como la compra de productos en casa, ya la industrial ya está entrando en esta categorización homologada y si te dicen que te vas a ahorrar 500 euros al año es que te vas a ahorrar 500 euros al año y eso hay que tenerlo en cuenta para la compra porque en 4 años son 2000 euros y a lo mejor es la diferencia de precio que te estabas planteando, estos números son los que hacemos nosotros, en el tema de frigoríficos aquí está clarísimo de verdad tenerlo muy en cuenta porque el frigorífico que no enfría que no funciona te está sangrando energéticamente porque esto es electricidad sí o sí y son 24 horas y en el tema de cocina pues campana extractora con variador de frecuencia que son es un cacharrito que se acopla a la campana para que extraiga el aire en función de lo que la campana extractora que ahí siempre está encendida el variador de frecuencia es un equipo que hace que si chupas más si extraes más gasta más y si no estás con los fuegones apagados como el aire que está extrayendo está a baja temperatura pues no está funcionando no está a tope o sea es como un acelerador y un regulador automático del motor de la campana os puede costar 500 euros o 800 euros o 1000 euros depende de la campana vale o 1200 pero que siempre en un par de años esto está amortizado esto es tema de cocina industrial y es tema de preguntar a los proveedores a veces el motor no es compatible y hay que cambiarlo pero que por lo real general las grandes empresas tiran por esto vamos yo en todas las cocinas que entro hoy en día ya de grandes empresas esta gente ya lo digo para que os fijéis y el tema del lavaplatos de alta eficiencia porque es otro consumidor que calienta agua con electricidad entonces hay que usarlo hay que tenerlo pues mejor tener uno de mejor eficiencia eso está claro en los hoteles esto es un está clarísimo porque es una gran inversión en los restaurantes pequeños pues tienes que tenerlo pues hay que si lo miráis de verdad que son son y creo que ya está creo que es la última esta pues sí espero que os haya dado un poco de de ideas por donde atacar y ahora vienen los fabricantes y los expertos así que cualquier pregunta que podáis tener por supuesto si queréis hacérmela alguna duda del término energía o algo dime de cocina racional bueno ellos van a hablar ellos van a hablar porque Electrolux que está Alberto es proveedor de equipamiento y le puedes preguntar cualquier equipamiento y te va a hacer la lista en las vajillas Josep te va a hacer y en las ferias vas y ves todo hay mucho mucho hecho mucho trabajo y mucho producto entonces la gama esto es como los coches como todo al final que es lo que te interesa un coche que que rápido ya y aunque gaste mucho porque lo voy a usar poco o un buen coche eficiente porque voy a estar todo el día con el coche yendo a trabajar haciendo 200 kilómetros diarios pues yo cuando voy a comprarme un coche de esa situación me fui al de menor consumo aunque tuve que perder en otras cosas porque al cabo de los 10 años hice ese tipo de números eso es lo que lo que yo por ahí voy a orientar bueno dime el tema de esa leyenda que decía que los fluorescentes consumían más se apagaban y encendían es cierto y por otro lado el tema de los apagados automáticos de los baños vale el baño el baño no consume casi nada el baño olvidaros del baño o sea olvidaros de las luces ya no podéis comprar luces que no son eficientes ya no se pueden comprar es que las han las han quitado yo ni menciono las luces o sea comprar un producto LED que sea de calidad de marca porque si no vais a estar comprando producto LED malo cada dos años y es un drama o sea yo tengo también parientes que tienen negocio y bueno pues esto yo me voy al IKEA y me voy a marcas que sé que si en dos años no que sé que me van a devolver el dinero porque las cosas tienen que tener dos años de garantía entonces en los baños pues lo correcto pues es un equipito que se encienda automáticamente por el confort del cliente que a mí lo que me gusta es un poco eso pero esto es muy personal del restaurador ¿el confort es que se encienda obviamente o que tú lo enciendas cuando quieras? para mí el confort es entrar al baño y que se encienda todo y salir eso para mí es el confort y que no se estropee sobre todo la fiabilidad no entrar en un baño y que esté apagado que eso es o no encontrar la luz esto hoy en día hay cacharrines de downlight que llevan a incorporar su detector que lo compra que te cuesta 30 euros y que se hace muy todo muy sencillo porque hay mucho trabajo hecho pero claro en el restaurante lo que prima en el comedor es una iluminación agradable el trabajo de interiorismo esa es la primera prioridad hoy en día ya no puedes comprar luces no eficientes es muy dificultoso y en los baños si el baño tiene que estar encendido la dicroica no te va a fallar nunca la luz que gasta es la calor pero los leds de hoy en día pues comprando un buen producto a alguien de confianza que pueda reclamarle cuando te falla el producto y que venga y te lo cambie eso es la garantía esa es la que yo os pediría que llevareis precaución y y todos estos dos light todo lo que es fluorescente quitarlo cuando podáis porque eso entre que se esto es fluorescente hoy en día ya todo el led en cuanto a ya las calidades del led los colores son mucho más agradables ya no es tan cegador y hay soluciones de todas las estéticas antiguamente no o sea hace tres años no te ponías uno yo he visto muchos restaurantes comedores que han pasado de una iluminación que era correcta y agradable pero que gastaba y han puesto un led que choca completamente con unos colores blancos que parece un hospital sin querer buscar ese efecto efecto rústico luz de hospital os recomiendo ahora ya hay luces de todos los gustos de todos los estilos y y ya es inevitable ahorrar en luz ya por eso bueno salvo restaurantes de estos de un asador antiguo y cosas así que que entras y ves así que bueno cualquier duda me podéis preguntar luego ah mira dime habías nombrado el tema de la la energía reactiva y las penalizaciones que podía haber eso hay ciertos equipos que consumen más reactiva pero también derivaciones pueden dar energía no los arcones de publicidad de mercadona de la coca cola los equipos malos mal o sea esos te generan problemas por todos lados porque son equipos malos vale y entonces los aires acondicionados malos problemas al final entonces se dispara la reactiva tienes que comprar otro equipo para compensar la reactiva y es la rueda es la rueda al final normalmente pocos porque el equipo de cocina trabaja y para esto es cámaras de refrigeración compresor de las cámaras cuanto más peor calidad más reactiva te compras tu batería de energía reactiva lo compensas 600 euros 700 mil euros depende del restaurante de lo grande que sea y lo compensas y el ajuste de la potencia lo tenéis que mirar es que os lo hará un estudio gratuito cualquier asesor cualquier buscar entrar en contacto con un asesor de confianza de tema de energía de luz y gas hay muchos profesionales trabajando vosotros sois expertos en distinguir del vendehumos y el comercial que te vende porque ya os lo han metido seguramente 40 veces ya sabéis distinguir entre el vendedor cuando cojáis una persona de confianza te va a ajustar la energía te va a hacer el mejor precio porque va a querer que todos los años estés ahí con ellos porque la luz al comprar la luz hay unas comisiones es un profesional y entonces es un servicio más como el de los seguros como el del asesor fiscal una persona de confianza que te responda y que tenga la tranquilidad de que hablas con otro compañero y evalúas el precio y se te queda ajustado vale dejamos pasar a Alberto que si no cualquier duda luego podemos hablarla muchas gracias venga no te preguntaré yo que tenemos a ver los listofales con el asesor fiscal